Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos en este próximo gran capítulo de Padre Todo por mi Hija. Comenzamos. Y es que las cosas se han complicado muchísimo más entre Demir y Kandam. Sabemos que después de que Oiku ha llegado a casa y que siente que realmente tiene la familia que tanto ha soñado, pues sencillamente Kandam y Demir no se la van a poder arrebatar así de fácil. Vemos que la pequeña está muy contenta y animada. Mientras que Kandam tiene que pasar la noche en la casa de Demir. Después de que habían quedado que cada uno iba a vivir en su casa, esta vez ha cambiado todo. Después de que han leído el diario de Oiku y se han dado cuenta que ella está muy ilusionada con la familia que tiene ahora. Oiku se para en medio de la noche sonámbula y por poco encuentra a Demir durmiendo en el sofá de la sala. Vemos que Oiku le pregunta a su padre después de que éste la despierta el por qué se encuentra allí y no durmiendo con Kandam. Vemos que Demir le dice que había mucho calor y decidió salir de la habitación. Al día siguiente Kandam y Demir se encuentran en la misma habitación pero en camas diferentes. Demir en el suelo y Kandam en la cama. Vemos que Kandam se asusta cuando ve a Demir allí acostado. Demir le explica todo lo que sucedió. Durante el desayuno Demir y Kandam están conversando y a ella se le ocurre la idea de que necesita una persona en la veterinaria así que él podría ocupar este espacio como su asistente. Demir se ofende por las palabras de Kandam y éste le dice que él buscará un trabajo para una persona no calificada. Vemos que Demir sale de la casa un poco molesto. Se encuentra Ogur quien va a llevar a la pequeña Oiku al colegio. Pues tiene esperanzas que realmente pueda acercarse nuevamente a la maestra Sergi. Quien vemos que recibe a Ogur un poco molesta pero Ogur no se da por vencido. Al parecer es un hombre que lo que quiere lo consigue. Vemos que se acerca, habla con ella pero Sergi no quiere conversar mucho con él. Así que después vemos que Sergi nota por la ventana del salón de clase que Ogur todavía se encontraba afuera esperándola debajo del frío que estaba haciendo. Mientras que vemos que Semal intenta localizar a Asu después de que sale de la cárcel. Pues qué mejor lugar que ir directamente a sus pertenencias. Este va directamente al departamento y empieza a buscar entre sus cosas donde allí consigue un diario. Un diario donde están escritas unas cuantas cosas. Vemos que sin duda Semal se preocupa y empieza a leer pero claramente no nos dicen qué es lo que está allí escrito. Ogur desayuna con su madre y vemos que su madre ha traído nuevamente a aquella chica que le dañó un encuentro con Sergi pensando que Ogur se casaría con ella. Después vemos que han devuelto a la casa a Oiku y ésta se encuentra comiendo con Kandan cuando empieza a picarle mucho su cabeza y es que Kandan se da cuenta que Oiku tenía muchísimos piojos. Así que vemos que cuando llega Demir tiene que salir corriendo a la farmacia y todos en la casa a cambiarse. Demir realmente el trabajo como padre y ahora como esposo le está haciendo mucho bien. Mientras que vemos que Ogur está compartiendo un café con la maestra Sergi después de que ella aceptó ir a tomar café con él. Vemos a Ogur muy contento y Sergi le aclara que no lo va a seguir juzgando por lo que pasó. Sencillamente le va a dar otra oportunidad. Vemos que Ogur está muy contento pero todo se desploma después de que llega el padre de Sergi. Y es que el padre de Sergi era nada más y nada menos que el coronel Husellin. El hombre el cual no quiere para nada ni a Ogur ni a Demir pues éste los ha tenido que ver entrar y salir de la cárcel muchas veces. Mientras que Demir y Kandan siguen compartiendo en su casa y cada vez los acercamientos son más constantes. En esta oportunidad vemos que Oiku ha ido a dormir en la cama con los dos y los ha hecho dormir en la misma cama y uniendo sus manos. Así finalizamos. Muchísimas gracias. Adiós.